Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal para el unboxing de por fin del set Aquiles 11 X10 Fake de la marca ZD, que este vino buenísimo, combo original completo, que lo conseguimos en el bazar de 11 en Capital Federal en Bartolomé Mitre ¿Cómo están chicas y chicos? ¿Cómo andan? ¿Quieren saber cómo andan? Bueno, estoy un poquito todavía con los colegios, tomando mesas de examen Estamos en Diciembre, arrancamos el último mes del año, a punto de cerrar, el año se acerca Navidad, las fiestas, todos, todos, todos y todas juntas en la fiesta, siempre para el fin de Año Nuevo Quiero que me cuenten cómo le están pasando ustedes y qué están haciendo ahora, ya están descansando en el colegio, se llevaron materias, tienen que rendir Cuéntenme debajo, acá en la caja de comentarios, cómo están pasando este mes de Diciembre, espero que muy bien Y se viene por fin el unboxing del B-105 con Aiga, oh por Dios, el personaje tan polémico de Beyblade Burst, Turbo, chan 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 Querido, amado y también criticado por otros, un personaje con mucha arrogancia o no, con mucha valentía Y su poderoso Beyblade Z-Aquiles 11, X-10, de balance, de la marca Fake CD, combo original y verdadero, trae Driver X-10 Miren este hermoso lanzador rojo, qué de gran detalle, Fake de la marca CD Beyblade Z-Aquiles 11, X-10, Z-Aquiles 11, X-10 Muy buen y hermoso packaging la verdad, en blister la marca CD Muchas gracias al fan nuevamente del bazar Nuevo Sol de Bartolomé Mitre en 11, 23, 73 Por traer esta belleza Sin más preámbulos, hagamos el unboxing, vamos Quitamos la cajita Miren lo que es el packaging, está la imagen del Z-Aquiles Wow, está el, digamos, el... Me olvidé cómo se dice técnicamente El dibujo técnico del Z-Aquiles tiene un nombre esto Wow, la imagen de Aiga Esto está buenísimo para coleccionar Es un lindo cartón, es un blister Los personajes de la serie Está más que genial Esto me lo guardo por un costadito Y bueno, tenemos acá Packaging blister Tenemos estampitas Unas pequeñas estampitas para el Z-Aquiles Tenemos jareta, que la vamos a enderezar un poquito Quitamos esto, lo hacemos a un costadito Tenemos, a ver, a ver qué tenemos por acá Tenemos este cartoncito con la imagen del Z-Aquiles Eleven extend Lo hacemos a un costadito Tenemos este hermoso lanzador de color rojo A ver qué tan bueno vino Vamos a probarlo A ver, importante, importante Poder estirar lo mejor posible La jareta que quede lo más estirada posible Derecha, lo más firme posible, ¿no? Lo vamos a testear ¡Epa! Me gusta, me gusta, me gusta Buen lanzador, consérvenlo Porque para hacer un regalito que trae el fake Está buenísimo y de color rojo Esto me salió 300 pesos argentinos Menos de 5 dólares Y ahora vamos a acomodar las partes que conforman el Z-Aquiles ¿Y qué vamos a hacer? Obviamente que un buen super mega zoom Para ver todas las piezas del Z-Aquiles Análisis una por una ¡Vamos! Muy bien, chicas y chicos Acá hicimos un zoom Y ahora vamos a hacer otro zoom Miren, el combo verdadero original El combo posta verdadero del Z-Aquiles Z-Aquiles Eleven Extend Vamos a analizar pieza por pieza Y en primer lugar Vamos a ver el layer disc Así que ¿Qué toca hacer? Otro mega zoom Zoom Chun, 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 chun Chicas y chicos Un poquito menos Un poquito menos Porque va perdiendo calidad Ahí está Chicas y chicos Les presento a Z-Aquiles Fake De la marca Z-D Miren lo que es la calidad De este layer Z-D tiene el mejor plástico fake del universo Tiene tornillos Ideal para hacer modificaciones Contiene plomo No, mentira Es un chiste Contiene plomo para la sangre No, es una broma Miren la calidad Abismal y bestial Se ve impresionante La verdad que Z-D Es siempre Sinónimo de calidad Es casi muy parecido A un Takara Tomy Es impresionante El detalle Todo está Muy bien hecho Wow Es increíble Como brilla El metal Está impecable Todo Z-Aquiles Wow Miren lo que se ve Es impresionante Es maravilloso Por menos de 5 Dólares 300 pesos argentinos Podés tener tu propio Z-Aquiles Wow Es increíble como se ve Me encanta Es sublime Wow Segunda pieza que vamos a analizar Disco de fuerza Eleven El disco de fuerza No sé si es tan tan bueno Para combos Le podemos agregar Obviamente un fray Vamos a poder hacer Buenos combos En el futuro El material de que está hecho Es un metal Bastante brillante Creo que se lo podría Pulir un poquito más Es muy buena marca Z-D Para hacer metales También Muy buen peso Está genial Está sublime Wow Disco de fuerza 11 Bastante redondito En ambos costados ¿No? Está bueno Está más que piola Más que chido Y en tercer lugar Una parte jugosa Del Z-Aquiles Y popular Es el Driver Extend El Driver Extend Trae una maravillosa habilidad Que es cambiar de altura ¿Cómo? Así Miren chicas y chicos Chan 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 Miren 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 Se enfoca en la cámara Oh 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 Wow Quizá no se pudo ver bien Vamos a hacerle un poco más de zoom Ahí Ahí estamos El Driver Extend Tiene esta habilidad Que es miren Para acá Y para acá Para acá Y para acá Y es increíble Que un fake Tenga La habilidad Correspondiente Que el Driver Que el Driver Fake Tenga todas las habilidades Igual que el original Miren miren Se puede cambiar de altura Está de esta altura Y después Lo podemos Agrandar un poquito más Tiene dos modos de altura Y eso es impresionante Para un Driver Fake Que pueda venir Con la misma funcionalidad Este es el famoso Driver Extend En su versión fake De la marca CD Wow Increíble Muy bueno Muy bueno Chicas y chicos Y creo que ahora Hay una parte Interesante Que es Ensamblar Este bebé Así que agarramos A Miren Tenemos acá Los tres Ejes del mal Nah Del bien Digamos Tenemos a Zed Aquiles CD Versión Fake Agarramos el disco De fuerza De fuerza Número 11 Lo colocamos Suavemente Y gustosamente Y agarramos El Driver Extend Y procedemos A armarlo Por primera vez Y Uy 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 Súper ajustado Como siempre Me encantan Los fates Que vienen Súper ajustados Y Chicas Chicos Todo el mundo Gente grande Adolescente Adultos Todos Les presento a Zed Aquiles Fake De la marca CD Les presento En todo su esplendor Esta belleza De Beyblade Fake Wow Está buenísimo Y estoy súper contento Muchísimas gracias Al Bazar De Martolomé Mitre Por traer Esta belleza Al canal Gracias por Yo fui Quien le dije A este bazar Chino Por favor I fan Trae este tipo De base Y con el futuro En el futuro Próximo Vamos a tratar De negociar Que traigan Otros base Que tal Si probamos A Zed Aquiles En una batalla De testeo Probándolo Todo el poder Del Zed Aquiles Fake De CD Vamos Vamos Y ahora si Chicas y chicos Nos encontramos En el estadio Zed Aquiles Para probar Y testear Al poderoso Zed Aquiles Fake De la marca CD Contra Willy Mercury También fake De la marca CD Y Emperor Forneus De Takara Tommy Vamos a probar A ver que tal Se ve Vamos a probarlo Y testearlo Ahora mismo Vamos Primera ronda Contra Emperor Forneus A ver Vamos a probar Takara Tommy Contra Zed Aquiles De la marca CD Recuerden que Emperor Forneus Es muy poderoso Final Por supervivencia Un punto Para Emperor Forneus Ok Segunda ronda Con un poquito Más De fuerza Y poder Increíble Emperor Forneus No hay con que darle Sigue siendo Super resistente Y eso que Miren el combo Que tiene Tiene 7 No tiene 0 Por lo que Está un poquito Más liviano Vamos a probarlo Ahora contra ¿Contra quién? Contra Winning Valkyrie Esta si que será Una batalla De prueba y testeo Más que clásica Entre Valk Aoi Y Aiga Oh por dios Miren esto Se va a poner La verdad Que chido 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 Vamos Primera ronda 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Oh yeah Me impresiona un poquito Como Zed Aquiles A pesar A pesar De ser un Beyblade De balance Se queda un poquito En el centro Me llama un poquito La atención Eso del Driver X10 Ahora voy a activar Voy a cambiar Un poquito La altura Al Driver X10 Vamos a activar Su habilidad Uy Uy Por un segundito Final por supervivencia Vencedor Zed Aquiles Vamos a activar La habilidad Del Driver Ahí Ah perdón Estaba activado Estaba activado Estaba un poquito Más alto Y ahora se lo vamos A poner en su altura Original Y vamos a lanzar Primero a Zed Aquiles A ver Ahí 3, 2, 1 Let it Rip Let it Rip Ok Ok Se pone salvaje La cosa Mamma mia Eso 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 Uy 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 Oh yeah Por un segundito Por un segundito Otra vez Vencedor Zed Aquiles Ok Vamos a probarlo Ahora lanzando Primero a Winning Valkyrie 3, 2, 1 Let it Rip Let it Rip Ay Dios Que combate más intenso Como se pegan Como se golpean Uh 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 Vencedor Indiscutible Que poder Que poder Que tanto poder Chousekzu En un solo video Impresionante Vencedor Zed Aquiles Vamos a hacer Una ronda más Una vez más Una ronda más Y nos despedimos De este video 3, 2, 1 Let it Rip Let it Rip Au Increíble Wow Wow De un solo golpe De un solo golpecito Final Por salida Tan poderosa Zed Aquiles Impresionante Una ronda más 3, 2, 1 Let it Rip Let it Rip Ahí Ahí Giro Uy 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 Señor Por favor Final Explosivo Vencedor Winning Valkyrie Quiso Quiso recobrar Venganza Y la verdad Que lo hizo Muy bien Está vivo Zed Aquiles Está vivo Por ser la primera batalla Y prueba de testeo La verdad que Más que impresionante Pensaba Elegir otro estadio Para probar el Bey Pero En el estadio Chaos Core El rojo El grande La verdad que era Un quilombo Se salían todo el tiempo Los Bey Especialmente Winning Valkyrie Por el Driver Volcanic Y Zed Aquiles También Así que Chicas y chicos Espero que les haya gustado Mucho el unboxing De Zed Aquiles Si vienen Los demás Unboxings Pruebas Y testeos Y batallas Piden batallas No se olviden De seguirme En mi cuenta Oficial De Instagram Que es Arroba Víctor Cajal Nos vemos en la próxima Goodbye Mándenme solicitud Y yo las acepto Y de activar La campanita De notificaciones Chau